hola mi gente cómo están con un nuevo videito el día de hoy les cuento que hoy que es sábado que estamos grabando este vídeo vamos a salir a almorzar a un lugar que se llama sencata que vimos que vimos que hacen unos chicharrones ya van a ver los chicharrones interesantes va a ser primera vez que vamos a llegar a probar este chicharron en este lugar que más o menos del centro de la ciudad de la paz estamos como 30 minutos o 40 minutos del lugar y obviamente que vamos a ir con nuestro suzuki expreso espero les guste el videito del día de hoy de la salida que tendremos este sábado a comer un chicharroncito no se olviden suscribirse no se olviden dejar su like no se olviden chicos compartir que eso a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo en facebook y me alienta a seguir subiendo más vídeos sin más los dejo con las imágenes bueno mi gente salimos del centro de la ciudad de la paz rumbo a ventilla carretera oruro aproximadamente unos 30 kilómetros de recorrido ahora vamos subiendo la autopista de la ciudad de la paz hacia la ciudad del alto pasamos la zona llamada ceja del alto tomamos la avenida 6 de marzo conocida también como carretera oruro y nos dirigimos hacia la extranca de sencata rumbo a nuestro destino final la zona de ventilla ventilla es una zona que llegas a pasar cuando te diriges de viaje a los departamentos de bolivia desde la ciudad de la paz como oruro o cochabamba pasando por esta zona en algunos viajes me llamó la atención este lugar de expendio de alimentos por sus peroles muy grandes y la cocción a leña de sus alimentos hola amigos les cuento que estamos ahora en la ciudad del alto pasamos el lugar de sincata y estamos como que a 10 minutos más allá de sincata donde algún momento vi que vendían a chicharrón algunos platos como lechón a la cruz y el día de hoy vamos a visitar todos estos lugares así que acompáñenme a ver estos lugares de expendio de alimentos y ver qué tal están y a ver si nos animamos a probar algo vamos vamos son muchísimos los restaurantes que vemos a nuestro paso cada uno de ellos con diferentes platos selección pero el que más resalta de cada uno de estos es el chicharrón de carne de cerdo hecho a leña este plato en bolivia y en la forma en la que está siendo preparado en estos momentos se conoce como chicharrón estilo cochabambino que prácticamente está marinado con varios aderezos previo a la cocción a leña después de darnos una pequeña vuelta por los restaurantes de la zona de ventila de la ciudad del alto nos preparamos a degustar de un platazo de chicharrón previo un aperitivo de una chicha conchabambina la misma es fabricada de maíz amarillo donde se realiza una fermentación y sigue un proceso de maduración así como el vino la cerveza esta bebida es muy agradable como aperitivo a un almuerzo de este tipo y ¡Gracias! Cada restaurante tiene pequeños conjuntos de cantantes para amenizar el almuerzo Les dejo con uno de ellos que me llamó la atención por alegría que irradian en el momento de cantar ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, les cuento que estamos en este momento a la altura de Ventilla, Carretera Oruro. Pasándose en Cata, miren que les voy a decir que estamos a cuantos, a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz. 30 kilómetros que más o menos hicimos 40 minutos. Y los lugares son increíbles porque en cada lugar encuentra uno varios platos de comida. En este caso el chicharrón que predomina en cada local de estos que los van a ir viendo. El precio ronda desde los 50 bolivianos hasta los 70 bolivianos. Y 50 bolivianos, más o menos en dólares. Les digo ahora, 7 dólares. 7 dólares. El más caro está en 10. El más caro está en 10 dólares. Ahora nos dirigimos a ir a comer unos lechoncitos a la cruz, chicos. Así que seguimos con el video. Les cuento amigos que seguimos acá por Ventilla. Viniendo a probar unos ricos platos. Ya fuimos a probar un chicharrón. Ahora nos toca probar unos lechoncitos a la cruz estilo tarijeño. Por lo que nos dicen, los platos también están entre los 50 y 70 bolivianos. Más o menos 7 dólares el más económico y 10 dólares el más caro. Ahora vamos a ir a darnos una vuelta por ese lugar. Acompáñenme. Ahora estamos en el patio de comida Los Cumpitas estilo tarijeño. Miren qué rico lechón. Este es un lechón a la leña. Miren ese proceso, mi gente, del lechoncito a la cruz. Miren la parte de abajo, miren cómo va reventando el cuerito. Increíble, increíble, chicos. Ahora vamos a probar un rico lechón. Estamos a la altura de Ventilla. A 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, el día de hoy salimos con nuestro Suzuki Expresso a buscar un lugar donde comer. Y esto nos pareció muy interesante. Este es el proceso final ya del lechoncito a la cruz. Miren cómo reviente el cuerito, chicos. Las personas que llegan a la ciudad de La Paz, turistas, las personas que viven en la ciudad de La Paz, estamos en este momento en la carretera Oruro, altura Ventilla. Estamos en la casa del payaso al frente, nos dicen. Y el patio de comida se llama Los Cumpitas. Así que para que ustedes puedan pasar y degustar este increíble lechoncito a la cruz estilo tarijeño. Ahora estamos con el propietario del patio de comida Los Cumpitas. Cumpitas, ahí está. Les voy a invitar un vasito de vino que es de San Lorenzo. Es una delicia. A ver. A ver. Ahí están degustando con las personas que estamos. Aquí vamos a degustar, aquí vamos a degustar uno. Si no, tomamos vino. Esto es un aperitivo, ¿no? Un aperitivo. Esto es un aperitivo para el lechoncito a la cruz, chicos. Pero desdito. Este vinito es traído desde Tarija. Tarija. A ver, le gusta. A ver. Oh, agradable, ¿eh? Es un vino dulce. Es un vino porto, ¿sí? Muy agradable, muy agradable. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, mi gente, nos toca degustar el lechoncito a la cruz. Ojo. Pa' que se antojen, ¿ah? Pa' que se antojen, ¿ah? Mmm. Realmente el cuerito que nos decía es galleta, chicos, ¿ah? Miren. Galletita. Exquisito, ¿ah? Este plato cuesta 50 bolivianos. Bueno, mi gente, llegó el momento de tomarse una cervecita. Y la verdad que este video no está auspiciado por nadie, pero sí voy a hablar muchísimo de una cerveza que a mí me encanta, que es de mi país. Y es la cerveza paseña. Y esta se llama wari. Es la cerveza más agradable, eh, a mi punto de vista, eh, para poderte servir. Así que con una warisita después del lechoncito a la cruz que comimos acá donde los compitas. Seguimos con el video. Bueno, mi gente. Este, para que se ubiquen bien donde estamos. Partimos el día de hoy de la Ciudad de La Paz en busca de estos lugares en la Ciudad del Alto. Estamos en este momento en la Ciudad del Alto. Estamos a 30 kilómetros de la Ciudad de La Paz. Desde el punto de partida son 30 kilómetros. Y más o menos tardamos unos 40, 45 minutos en llegar hasta este punto. Pasamos la Ceja del Alto. Esa es la que prosigue hacia la carretera a Gururo. Pasamos la tranca de Sencata o la ex-tranca de Sencata. Y llegamos a la altura de lo que se llama Ventilla. En este lugar, chicos, encontramos los puntos de venta de chicharrón que son muy agradables y son a la vista prácticamente en la carretera. Y este punto en especial que me gustó muchísimo. Los cumpitas del lechón a la cruz. Aunque no crean, se me hizo agua la boca. La verdad que probé el lechón y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. El plato cuesta 50 bolivianos y 70 bolivianos. 50 bolivianos, estamos hablando de más o menos 7 dólares. 7 dólares el trato lo que es el plato más económico y el más caro 10 dólares. 70 bolivianos. Ahí está, cumpita. Y para que se ubiquen, ahora les voy a mostrar en sus imágenes la casa del payaso que le dicen. ¿Por qué le dicen la casa del payaso? Por la forma en la que está pintada la casa. Y es una casa que no van a encontrar o no se van a llegar a perder porque está sobre la carretera. Para que ustedes puedan llegar a este punto y puedan venirse a degustar de un lechorcito a la cruz increíble. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Vamos a volver. Gracias. Ahí está, nos dieron hasta un vinito acá, les cuento. Ahí está el vinito, chicos. Lo vamos a probar en honor a cumpita. Así que ya saben, todos invitados en el lugar. Me pareció el mejor lugar, no es el único. Saben, no es el único porque fuimos checando, pero este me pareció el mejor lugar. Para venir y servirse un lechoncito a la cruz. Ahora, de fondo, les muestro la casita del payaso, por la forma en la que está pintada, para que ustedes se puedan ubicar y puedan venir, y puedan venir a visitarlos acá al local y al patio de comidas del cumpita. Con esto seguimos el video ya de retorno a la ciudad de La Paz, porque ya, bueno, comimos, ya salimos. Ahora tenemos que volver, así que vamos a volver por otro lado, que se llama Achocalla. Vamos a entrar a la parte de Achocalla, zona sur, y vamos a entrar al centro de la ciudad de La Paz. Y vamos a ver cuántos kilómetros hacemos por ahí, porque por el otro lado hicimos 30. Ahora vamos a ver por este lado cuántos kilómetros hacemos. Bueno amigos, les comento que ya llegamos a la ciudad de La Paz, y justo, justo, justo el día de hoy aparentemente hay clásico de fútbol, y están cortadas las avenidas. Espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy, no se olviden chicos de suscribirse, dejar su like, dejar su comentario, ya que este tipo también me ayudan para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente videito, bye bye chicos, bye bye. Chau.